hola qué tal bonito día yo soy Apsislas y esto es mi acción al cuadrado como saben ya me llego mi venom directo de Iwama pero llego maltratado aquí se puede ver entonces vamos a ver si nos pueden dar pues podemos meter algún reclamo para que ustedes no desconfíen de esta página si nos pueden recompensar de alguna manera si no en realidad a mí no pues no me afecta tanto pero pues para todos aquellos que quieran pues que si les afecte o ya su producto llegue dañado nosotros pagamos un seguro entonces de alguna manera Iwama se tiene que ser responsable o es lo que yo opino entonces vamos a mandarles un mensaje para ver qué nos dicen y ver si se puede resolver este caso o ver cómo es que ellos actúan para que ustedes vean si les sucede algo similar o algo así pues puedan pues tener la confianza de pedir en esta página entonces yo lo que voy a hacer es entrar a mi cuenta de Iwama y también les voy a decir por messenger porque por messenger he puesto casi todas mis dudas y demás y me contestan de volada me contestan si es pues en la tarde en ese mismo día y si es en la noche pues al día siguiente entonces voy a entrar a mi cuenta de Iwama y aquí está ya tengo el toquete dice que llegó el 17 pero ahora llegó el viernes luego se está dando en actualizar entonces aquí dice listas ayuda con tu orden contactarnos entonces vamos a aplicarle aquí necesito ayuda con mi orden y se seleccionó un asunto vamos a ver qué asuntos tienen aquí cómo funciona el nodo de guía dónde está mi orden por qué fue cancelada la confirmación cómo no aplicar dudas o cambios en la orden, solicitud de cancelación, garantías, solicitud de dudas o cambios en la orden estos son los asuntos supongo que si le das en contactos te sale exactamente lo mismo entonces vamos a darle aquí en otro y aquí vamos a explicar toda la situación voy a escribir un mensaje el cual también les voy a mandar aquí por messenger aquí está este es el messenger lo que he hablado con ellos y es bastante entonces aquí están mis fotos y demás aquí me mandan mi número de rastreo les recomiendo que si piden por esta página pidan su número de rastreo a través de él de Facebook cuando ya les diga que vayan camino a casa y aquí les proporcionan su número de rastreo de estafeta o del país que sean dependiendo de la paquetería entonces voy a escribir el mensaje se los veo en un ato por messenger como por directo de la página de Iwama y pues vamos a esperar que respondan para mí pues va a ser un rato de espera pero para ustedes espero conérselos enseguida en este vídeo entonces voy a escribir un mensaje se los mando se los enseño y pues ya a ver que sucede y bueno ya escribí un mensaje se los veo bueno, buen día tengo un problema con mi paquete no es la primera vez que pido de hecho ya he pedido unos paquetes con anterioridad pues te lo pido en escribir un artículo que llegue a dañar les anexo un vídeo del desempaquetado es un artículo de colección por lo que el que venga dañado afecta mucho su valor y quisiera saber que proceda en estos casos es un mensaje corto y donde explico la situación les dejo el vídeo y también lo escribí corto porque no me deja escribir muchos caracteres este mismo mensaje lo voy a mandar por messenger y voy a anexar unas fotos que tengo en mi teléfono entonces le damos en enviar recibimos mensajes y le damos más cosas le damos y me llegó un un correo que dice servicio al cliente, nuevo ticket, eso son órdenes, caso número tal categoría, información de datos, consulta cliente, tengo un problema con mi paquete y el celular entonces ya se registró, ya me llegó el correo detalles de orden, listo, entonces también lo voy a mandar por messenger aquí está y le doy enter entonces vamos a ver cuánto se tardan en responder y yo les estaré comentando si se solucionó o no este caso y voy a anexar las fotos que tengo en mi teléfono entonces, ahorita regresamos y pues bueno les comento como terminó este caso yo subí mi reclamo como ya lo vieron hace ratito les mandé el mensaje y ellos me contestaron bueno este mensaje es automático entonces como te dando cuenta les mandé las fotos este mensaje el que vemos acá arriba yo se los mandé tanto como por la página de Iguama como ustedes ya vieron como por message se cabe aclarar que los reclamos se abren directamente en la página de Iguama y ya se les da seguimiento mediante el correo electrónico pero aquí por Iguama te pueden decir más o menos en Facebook siempre te contestan y son muy amables y te pueden asesorar como por ejemplo en este caso que lo mandé por aquí vamos a dar seguimiento aquí por messenger y después vamos a ir al correo para que ustedes lo chequen entonces aquí por ejemplo yo mandé el video me mandaron el mensaje automático y mandé las fotos de la caja rota después me pusieron gracias a Alejandro en este caso es necesario iniciar un proceso de garantía de entrega perfecta porque tenemos un seguro nos debes enviar fotografías y compartirnos en el enlace del video al correo X y este es el correo cuando tu abres un caso por Iguama y lo mandas directamente desde la página se manda ese correo entonces tu puedes abrirlo directo a Iguama o mandar el correo entonces yo le puse muchas gracias la verdad en seguida gracias a Alejandro quedamos a tus órdenes le puse cuánto tardan en responder como pueden ver este fue el lunes y este ya es el Max y nos dijeron por lo general para la primera respuesta es un máximo de 8 días sin embargo todas las garantías se valían de forma paralela y pueden brindarte una solución en menor tiempo yo le dije muchas gracias ojalá se solucione para seguir recomendando su página no te preocupes daremos el respectivo seguimiento para brindarte una pronta respuesta gracias con gusto ahí terminó mi conversación por Messenger que fue el miércoles que me contestaron y en fin entonces yo de manera paralela estaba mandando mensajes por correo aquí vemos al correo yo entré y les mandé también las fotos o sea yo mandé el mensaje me contó un mensaje de que recibimos tu caso entonces yo le mandé las fotos le contesté y creo que este fue este mensaje es del 19 de septiembre día es miércoles entonces me mandaron este correo entonces esos son órdenes siguiente tu caso hola Alejandro lamentamos los inconvenientes con tu orden hemos iniciado un proceso de investigación sobre tu orden Iguama respalda tus compras en línea y cubrimos este tipo de inconvenientes como pueden ver Iguama te respalda entonces es una excelente página por lo general todo tipo de garantías llevo 8 días como me contaron en Messenger para brindarte la primera respuesta pero no te preocupes nos compartiremos contigo en brindarte una respuesta clara y cuando tengamos respuesta te contactaremos y yo les contesté perfecto estaré al pendiente ojalá todo se solucione pronto y de la mejor manera gracias y el 20 ellos me contestaron hola Alejandro en seguimiento de tu caso de parte de Iguama queremos ofrecerte 15 dólares en compensación al daño de la caja que llevaba al momento de ser entregada comprendemos que es un artículo coleccionable desde la caja hasta el propio artículo tiene su valor y es por esta razón que te ofrecemos este monto y que tú conserves el artículo recibido me pareció una excelente una excelente solución ya que a pesar de que costó 34 dólares más o menos yo tenía un cupón de 20 entonces me costó 14 dólares y me van a reembolsar la cantidad total se podría decir y me van a dar mi artículo entonces estamos respaldados y esto solo fue una propuesta de ellos tú les puedes contestar oye a mí me parece que mejor x cosa entonces este monto podemos habilitarlo como un crédito como un reembolso de tu método de paro esto es bueno ya que no te lo reembolsan directamente de Iguama sino que si te lo pagan después yo le puse si estoy de acuerdo me parece una solución más que razonable para mí sería mejor que me lo reembolsaran conforme a mi método de pago muchas gracias por entender la situación y por ser tan excelente yo los seguiré recomendando saludos eso fue el 20 no me contestaron el 21 yo les voy a mandar un mensaje ¿cuándo recibiré mi reembolso? o ¿cuándo se procesará? saludos y hasta el 23 me contestaron hola Alejandro y el artículo y el artículo pues me lo voy a quedar aunque esté dañado pero de todas formas está bien entonces como ustedes pueden ver Iguama es una página excelente que te respalda que te responde y más si ustedes pararon con Paypal porque si de alguna manera extraña Iguama no te respalda no te contesta tú abres el reclamo por Paypal y estás protegido entonces no hay problema con esta página la recomiendo totalmente sé que subieron un poco sus precios pero aún así pues es razonable para el servicio que te ofrecen y pues pueden conseguir cupones de descuento entonces ten al pendiente también hay otra nueva otra noticia nueva sobre esta página por ejemplo vamos a Amazon aquí vemos que como yo tengo habilitado el el gadget de Iguama me sale automáticamente esta pestaña y me salió veo que estás en Amazon en Amazon tienes dos formas de comprar con el botón de Iguama anteriormente con Iguama pues ustedes saben que pueden pedir a cualquier página de Estados Unidos online cualquiera no importa y les cotiza un producto y ese producto que les cotiza ustedes lo pueden aumentar o sea pueden pedir tres veces el producto o cuatro veces el producto y no aumenta el envío solo pues les agregan el costo del producto y el envío ya está establecido pero si quieren comprar otra cosa pues ya no se puede tienen que hacer otra orden y demás pero aquí en Amazon como es la página principal el proveedor principal están intentando darle como prioridad entonces ahora no solamente tienes la forma de cotizar un artículo por ejemplo vamos a ver dime cuáles son que se compran un solo producto que es el de todas las páginas y aquí en Amazon igual también cabe destacar que en Amazon te contestan o sea te cotizan en segundos o sea te sale automático mientras que en otras páginas tienes que esperar hasta 24 horas antes eran 12 pero ahora son 24 y te lo cotizan y ya tú lo puedes comprar pero en Amazon es automático o sea esta página está hecha para Amazon entonces el botón verde para cotizar un producto y ya te lo cotizan como siempre y ya te lo puedes aumentar una o dos veces dependiendo del stock pero ahora compra dos o más productos agregándolos al carrito de la página de Amazon luego ve al carrito de Amazon y utiliza la opción de Iguama o sea que ahora podemos agregar todos nuestros productos al carrito de Amazon creo que esto solo aplica para Amazon aparte de ahí lo dicen y ya en Amazon ustedes cotizan el carrito y el carrito es lo que les van a cotizar como productos entonces está excelente porque ahora pueden pedir varios artículos de Amazon los juntan en su carrito y les van a cobrar un envío más barato y van a pedir más productos entonces pues muy bien por eso Iguama y estoy muy contento con tu servicio y pues eso fue el caso del reembolso del Venom si quieren ver cómo llegó ese pequeño prop les dejo también el enlace o en una tarjeta para que ustedes lo vayan a ver y pues para que vean que Iguama te respalda totalmente ahora si me despido yo soy Archislas esto es mainstream al cuadrado bye